MAURO ALMIRÓN Estamos con Mauro Almirón, representante de la firma, o mejor dicho, no sé si dije bien, representante de la firma Elixcorp. Así que para que nos cuente un poco acerca de este producto que va ya evolucionando, cuánto tiempo tiene en el mercado, que es básicamente licor de hierro a mate, pero para que usted nos cuente un poquito. Esto es de una tradición familiar desde hace, desde 1881, calculá, sería mi tátar abuelo que comenzó. Fue una familiar a hacer botellas, de 50 a 100 botellas, que fue un licor que trajo, o un jarabe, que pudo sacar la receta de los originarios de Puerto Iguazú, porque él era baqueano y hacía la ida y vuelta de Posadas Corrientes y Iguazú, en transporte pluviano, ¿cierto? Claro, es un producto que está... Bueno, primero le voy a preguntar por el nombre. ¿Por qué el nombre usted me dijo antes? Ah, sí, el licor. Es la mezcla de elixir y licor. Eso lo perjeñó mi hija, Cecilia, que dijo, no vamos a ponerle la mezcla a las dos cosas. Ajá, bueno, el producto básicamente, ¿cuánto de yerba mate tiene? Es todo, todo de yerba mate. Él, por supuesto, tiene la mezcla para bajar la gradación alcohólica de almíbar. Así que tiene 27 volúmenes de alcohol de yerba mate. Claro, y esto se hace en Candelaria. Candelaria, sí, sí, sí. Bueno, y esta... Con, vamos a decir, yerba de toda la provincia, ¿no es cierto? Orgánica. Claro, ah, ah. ¿Y el proceso cuánto, cómo más o menos, a grandes rasgos? Hasta que se obtiene el alcohol de yerba mate pasan unos 60 días. De ahí se filtra tres veces y después se hace la mezcla con el almíbar, se pone en tanque hasta que se macere, que pasarán unos 8 o 10 días. Y ahí se puede empezar a transbordar a otros toneles y dejar esto un tiempo de más o menos, como mínimo 6 meses, para que tenga buen sabor y buena homogeneidad al producto. Bueno, este producto que se puede encontrar en compras misiones desde hace un tiempito. Que es comprar por internet, donde además de comprar por cuotas, o sea, en cuotas, digamos, con tarjeta de crédito, ¿qué beneficios tendría, digamos? ¿Se puede comprar en grandes cantidades para, digamos, recomercializarla en otro lugar, digamos, además? Sí, 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 ese es, vamos a decir, nuestro anhelo. Por eso nos unimos a online para hacer la comercialización de esa manera. Ajá. Creemos que vamos a tener muchos alcances. Claro, sí, además tiene otro, ¿qué diferentes, qué variedades de productos tiene que vermos aquí en la mesa? Los otros licores son licores de temporada, es decir, la temporada que hay fruta de mandarina, hacemos de mandarina. Después tenemos la E.T., que es siempre, y la de hierba mate. También hacemos ya boutique, pero en temporada. ¿Cuál es el producto, digamos, que más sale? El de hierba mate, nuestro caballito de batería, el producto de la hierba mate. ¿Este no tiene, digamos, así un periodo del año donde se venda más, digamos, no tiene nada que ver con el clima? En un principio sí era desde julio hasta septiembre, octubre, pero ahora ya casi todo el año, por la entrada en la parte turística. Es decir, que siempre están llevando y renovando el stock del licor. Bueno, y además de la ciudad de Posado, de la provincia, ¿qué alcance tiene su producto? Está en Paraná, en Buenos Aires, hay un distribuidor. Después está en el sur, en la costa atlántica. Es decir, varios. No en una cantidad de mucha cantidad, sino que más bien de a poco se va a posicionar. Que es lo que pretendemos también. Claro, sí. Está en Candelaria, ¿no? La planta, la fábrica. En Candelaria. ¿Qué diferencias tiene con un licor común, por ejemplo? No tiene aditivos, no tiene colorantes, no tiene conservantes, saborizantes. Es decir, es natural, natural como sale de la planta. Y contiene todas las propiedades, se hizo analizar en la Universidad Nacional de Misiones, y tiene todas las propiedades, conserva todas las propiedades de la hierba mate, más el agregado de lo que pueda tener el azúcar mascado. Usted me decía que todos los elementos que se hace esto, es de acá de Misiones, salvo la... Salvo los envases, exacto. Todos los demás, los insumos, son de acá, de la provincia. La etiqueta, no sé si yo puedo decir la... Son hechos por empresas, ¿cómo se llama? Empresa impresora de acá, sí. La caja de packaging también. ¿En qué versiones viene? ¿Tamaños? ¿Calculo que son de muestra o que son estas? No, 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 eso es para los frigobar de los hoteles. Ah, ¿y después en qué...? Y después vienen 500 centímetros júdicos, sería el más grande, 750 que es ya para regalos, y después viene 300, que es la botellita cuadrada, y la petaca de 250. El tradicional sería, digamos, el común sería esa, la petaquita. Exacto. Y después en otras versiones. Bueno, ahora le agradecemos mucho por su visita. No, por favor. Bueno, recordarle a la gente que está en Compras Misiones, la posibilidad de adquirir estos productos, no solamente por unidad o en cantidad, como les guste, digamos, y además con la ventaja de pagar con tarjeta de crédito y en cuotas, y que el envío dentro de Posadas, si es de acá, es gratis. Así que nosotros... Y sobre todo que una cosa ágil. Claro. Que no demora mucho, digamos. No, 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 no. Es por eso justamente es interesante que pidan por... Porque está cerca. Por este intermedio, claro. Sí, sí, sí. Supóngase, hoy en día alguien hace una compra y quiero, y no sé, unas 15, 20 botellas. Sí. Prácticamente al... Sí, esto viene en el empaque de 6 y la más chica en caja de 24. Bueno, muchísimas gracias por su visita, Mauro, y ojalá que siga el éxito en 12 horas. Por favor, agradecer a usted que se pueda difundir esto.